Las piquetas de los gallos caban buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montor. Cobre amarillo, su carne huele a caballo y a sombra y un que es ahumado sus pechos gimen candiones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría, mi persona, soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo traga el marzón. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, ¿qué pena tiene? ¿Qué pena tan lastimosa? Llora subo de limón agrio de espera y de boca. ¿Qué pena tan grande? Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola! Soledad, lava tu cuerpo con agua de la salondra y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río volante de cielo y ojo, con flores de calabaza la nueva luz se corone. ¡Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola! ¡Oh, penas de cauce oculto y madrugada remota! De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rajadas por diez cuchillos. Si luce plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perro ladran muy lejos del río. Pasada la salsamora, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el tío. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revolve, ella sus cuatro corpillos. Ni nardos ni caracolas tienen el cúti más fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad lleno de luz, la mitad lleno de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de naca sin briga y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del entendimiento me hace semo y comedío. Sucia de beso y arena, yo me la llevé del río y con el aire se batía en las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo, le regalé un costurero grande raso paíso y no quise enamorarme porque teniendo marío me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. La luna viene a la fraguéu, arroba a los caléu, y está ahogando con fuego y una noche va a perder. La luna vino a la fragua con su polizón de nardo, el niño la mira mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúrica y pura sus senos de duro estaño. ¡Huye luna, luna! Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye luna, luna, luna! Que ya siento sus caballos. Niño, déjame. No pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. Las cabezas levantaban y los ojos entornaban. ¡Como canta la zumaya! ¡Ay, como canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. ¡El aire la ve la vela! ¡El aire la está velando! ¡El aire la ve la vela! ¡El aire la está velando! ¡El aire la está velando! ¡Mi Marianita Pineda! Las niñas venían gritando sobre pintadas calesas con abanicos redondos bordados de lentejuela y los jóvenes de rondas sobre jacas pintureras los anchos sombreros grises calados hasta la seja. La plaza con el gentío, calañés y altas peinetas giraban como un zodiaco de risas blancas y negras. Y cuando el gran Cayetano cruzó la pajisarena con traje color manzana bordado de plata y seda destacándose gallardo entre la gente de brega frente a los toros saínos que España cría en su tierra parecía que la tarde se ponía más morena. Si hubieras visto con qué gracia movía las piernas. ¡Qué gran equilibrio el suyo con la capa y la muleta! Ni Pepe y yo ni nadie toreó como él torea. Cinco toros mató. Cinco con divisas verdinejas. En la punta de su estoque cinco flores dejó abiertas y en cada instante rozaba los hocicos de la fiera como una gran mariposa de oro con ganas vermelas. La plaza al par que la tarde vibraba fuerte, violenta y entre el olor de la sangre iba el olor de la sierra. Yo pensaba siempre en ti. Yo pensaba si estuviera conmigo mi triste amiga mi Marianita Pineda. silencio de cal y mirto malvas en la yerba fina la monja borda la monja borda le líe sobre una tela pajisa. Vuelan en la araña gris siete pájaros del prisma la iglesia gruña lo lejos como un oso pan de arriba. ¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! Sobre la tela pajisa ella quisiera bordar flores de su fantasía. ¡Qué girasol! ¡Qué manolia de lentejuelas y cinta! ¡Qué azafranes y qué luna en el manter de la misa! Cinco toronjas endursa en la cercana cocina. Las cinco llagas de Cristo cortadas en albería. Por los ojos de la monja galopan dos caballitas. Un rumor último y sordo le despega la capilla. Y albirá nubes y monte en la yerta lejanía se quiebra su corazón de azúcar y hierba luis. ¡Oh, qué llanura empinada con veinte soles arriba! ¡Qué ríos puestos de pie vislumbra su fantasía! Pero sigue con sus flores mientras que de pie en la brisa la luz juega al ajedré alto de la celosía. Antonio Torres Heredia Hijo y nieto de Camborios con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso. Sus empabonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino bajo las ramas de un olmo guardia civil cabinera lo llevó codo con codo. El día se va despacio la tarde colgada a un hombro dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta a los montes de Plot. Antonio Torres Heredia Hijo y nieto de Camborios viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio ¿Quién eres tú? Si te llamaras Camborio hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte sol. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las nueve de la noche lo llevan al calabozo mientras los guardias civiles beben limonadas todos y a las nueve de la noche le cierran el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. de un potro. A oír, a oír Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil Les clavó sobre las botas mordisco de jabalí En la lucha daba saltos jabonados de delfín Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris Cuando los herales sueñan verónicas de Alerí Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín Moreno de verde luna Voz de clavel varonil ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredia, hijos de Benamé Lo que en otro lo envidiaban Ya lo envidiaban en mí Zapatos color corinto Medallones de marfil Y este cutis amasado con aceituna y jazmín Ay, Antoñito, el Camborio digno de una emperatriz Acuérdate de la Virgen Porque te vas a morir Ay, Federico García Llama a la Guardia Civil Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil Viva moneda que nunca se volverá a repetir Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín Otros de rubor cansado le encendieron un candil Y cuando los cuatro primos llegan a Benamé Y voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir Que bien parece, que bien parece Que bien parece al río de Sevilla Que bien parece lleno de vela blanca y rama verde Y rama verde al río de Sevilla Que bien parece lleno de vela blanca y rama verde Su luna de pergamino preciosa tocando viene Por un anfibio sendero de cristales y laureles El silencio sin estrella huyendo del son sonete Cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces En los picos de la sierra los carabineros duermen Guardando las blancas torres donde viven los ingleses Y los gitanos del agua levantan por distraerse Glorietas de caracolas y ramas de vino verde Su luna de pergamino preciosa tocando viene Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme San Cristobalón desnudo llenos de lengua celeste Mira a la niña tocando una dulce gauta ausente Niña, deja que levante tu vestido para verte Abre en mis dedos antiguo la rosa azul de tu vientre Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse El viento hombrón la persigue con una espada caliente Frunce su rumor el mar Los olivos palidece Cantan las flautas de umbría y el lisogón de la nieve Preciosa corre preciosa Que te coge el viento verde Preciosa corre preciosa Míralo por donde viene Sátiros de estrellas bajas con sus lenguas relucientes Preciosa llena de miedo Entra en la casa que tiene más arriba de los pinos El cónsu de los ingleses Asustado por los gritos tres carabineros vienen Sus negras capas en llida y los gorros en la sierra El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche Y una copa de ginebra que preciosa no se bebe Y mientras cuenta llorando Su aventura aquella gente En las tejas de pizarra El viento furioso muerde Un bello niño de junco Ancho sombro Fino tallo Piel de nocturna manzana Boca triste y ojos grande Nervio de plata caliente Ronda la desierta calle Sus zapatos de charol rompen las dalias del aire Con los dos ritmos que canta a breves lutos celestiales En la ribera del mar No hay palma que se le iguale Ni emperador coronados Ni luceros caminante Cuando la cabeza inclina Sobre su pecho de jazpe La noche busca llanura Porque quiere arrodillarse Las guitarras suenan solas Para San Gabriel Arcángel Domador de palomillas Y enemigos de los sauces San Gabriel El niño llora en el vientre de su madre No olvide que los gitanos Te regalaron el traje Anunciación de los reyes Bien lunada y mal vestida Abre la puerta al lucero Que por la calle venía El arcángel San Gabriel Entre Azucena y sonrisa Viznieto de la Giralda Se acercaba de visita En su chaleco bordado Grillos ocultos palpitan Las estrellas de la noche Se volvieron campanitas San Gabriel San Gabriel Aquí me tiene Con tres clavos de alegría Tu fulgó abre jazmines Sobre mi cara encendida Dios te salve Anunciación Morena de maravilla Tendrás un niño más bello Que los tallos de la brisa Ay, San Grafiel de mis ojos Gabrielillo de mi vida Para sentarte yo sueño Un sillón de clavellina Dios te salve Anunciación Bien lunada y mal vestida Tu niño tendrá en el pecho Un lunar y tres heridas Ay, San Gabriel Que reluce Gabrielillo de mi vida En el fondo de mi pecho Ya nace la leche tibia Dios te salve Anunciación Madre de cien dinastías Áridos luce tus ojos Paisaje de caballita El niño canta en el seno De anunciación sorprendida Tres balas de almendra verde Tiemblan en su vocecita Ya San Gabriel En el aire Por una escala subía Las estrellas de la noche Se volvieron siempre Serranilla de mi alma Mira lo que andan hablando Mira lo que andan hablando ¿Cómo me oirás lo que hablando anda sin tener que ver contigo? Y el grito me la quita ando. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha y ella viene con el pez de sombra que abre el camino del alma. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarte. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo ni mi casa, ella mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de holanda. No ve la herida que tengo desde el pecho a la garganta. Trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo ni mi casa, ella mi casa. Déjame subir al menos hasta las altas barandas. Déjame subir, déjame hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos combates hacia las altas barandas. Dejando un rastro de sangre, dejando un rastro del aire. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Los dos compadres subieron y el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe semecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plata. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Se oyóse un grito en Granada una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió una puñalada. Sangre en verso derramada que toda la vega moja de un amargo desconsuelo sin paños de terciopelo ni calma te la recoja. Por cielos de ceniza se va el poeta. La frente se le risa como veneta. Toda Granada es una plazoneta deshabitada. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. En las palmas de sus manos como un niño lo traían. Las mujeres se rompían los volantes de la enagua y el barro bailaba el agua en amargo soniquete que sonaba a martinete y a cante grande de fragua. Como reluce, como reluce. Encender los faroles, romper el velo, cantar por caracoles que viene el duelo. Como una espada, llevarlo así entre oles por su granada. Gime sentada la puerta rosa la de los Camborio entre paño mortuorio media viva y media muerta. A la calleja desierta brinda sus pechos helados guardos palomas sin pico, heridos y amoratados. Lo mismo que Cedrico. Que doble en bronce y plata la vela a vela que se ha muerto la nata de la canela. Mi bien amado, con limones y ciruela va amortizado. ¿De quién es ese lamento que sobre la noche rueda? De María Ñita Pineda que está bordando en el viento. Y ese sollozo violento que mi sentido se enferma. Ese grito que aunque duerma bien a mí duro y extraño, ese sollozo es de yerba que hasta el aire le hace daño. A la nana, mi niño, que es madrugada. A la nana, cariño, flor de granada. Y yerba dice, si yo pudiera quedarme embarazada, yo te pariera. Hijo, con un cuchillito que apenas cabe en la mano de tu romance gitano cortaron la flor del grito. ¡Ay, qué dolor infinito de pedernal y de roca! Voy y vengo como loca sin que consolarme pueda porque ni un hijo me queda para llevarme a la boca. Antonio Torres Heredia, camborio de Duracrín, llora al filo de la medianoche por el albaicín. Suena la voz de un moesín delgada como una fuente y por el aire doliente baja una paloma helada para besarle la frente al poeta de Granada. ¿A dónde vas, amigo, con tu secreto? Te llevarás contigo flor y soneto. ¿Cómo gemía dentro de tu esqueleto la poesía? ¡See ya!